Hola que tal a todos youtubers o maníacos y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Call of Duty Ghosts. Vamos a continuar con la campaña. Hay una operación en los Andes que podría darnos la respuesta. Se infiltrarán en la instalación y reunirán toda la información sobre su programa de misiles. Y su viejo amigo Rourke seguirá intentando venir a por nosotros. A Rourke le llegará su hora, pero por ahora, Clockwork tiene prioridad. Vale pues gente vamos para allá. Clockwork. Hola, 2235. En marcha. Kip, tenemos uniformes del enemigo y nos dirigimos al control de seguridad. Llegamos al control y esperamos en posición a que regrese la patrulla. El control está ahí. Tiene 10 minutos para conseguir transporte y entrar en Blackbird antes de que cortemos la corriente. Recibido. Allí está, no dispare. Yo cuento 8 en el control. Y el guardia de la torre hace 9. Elimínelo el primero, torre de la derecha. Queda ya. Torre de radio, derecha. Ha caído. Hay tres en la torre de mando de la izquierda. Kikidemoslos a la vez. Kikan derecha, yo izquierda. Logan, el centro. ¿Quién soy yo? ¿Logan? Muy bien, a la torre. Podría haber sido más limpio. Marcha. Pues sí, pero... Dijeron a los guardias de la torre. Kikan, y quita ese cuerpo. Lo veo desde aquí. Kesh, quédese atrás. Cúbrame. Kik's Redbird está asegurado. ¿Y la patrulla? Han pasado el perímetro exterior. Van para allá según lo previsto. Kik's Redbird está asegurado. Se acerca la patrulla. A jugar. No más vale que esto funcione. Deje pasar al PTR. ¿Algo que informar? Logan, ocúpese del conductor. Pasé autorizado. ¿Dónde está Luis? Creía que... Identificación. Va adelante. Es solo el tiempo. ¿Le parece frío? Limpien y carguen. Estaremos listos en 30. Bolsa. Todos arriba. Vamos. Bastante limpio, ¿no? Porque si yo soy Logan. Minimicen los disparos tras el apagón. Kesh, prepárese para conectarse al sistema al llegar a seguridad. Vale. Scarecrow, hemos conseguido un vehículo y estamos listos para ir hacia Blackbird. Recibido. Blackbird está tranquilo. Pasen a la recuperación de datos. Recibido. Entrando en Blackbird. Entrando en Blackbird. Será poco rápido. 15 segundos. 15 segundos. Preparación. ¡Vamos! ¡Vamos! Preparen la visión nocturna. ¡Vaga limpieza! ¡Vamos! Sala despejada. Siga avanzando. No tenemos mucho tiempo. Vale. Fue buena, ¿eh? ¡Vamos! ¡Coloque esa escucha! Estoy dentro. Al volver la luz, captaremos lo que ven y oyen. Mando señal de prueba estática. Y confirme en recepción. Vale. Movimiento delante. Despejado. Kik, estamos en la zona verde. Llegamos a Víctor. 30 segundos hasta que vuelva la corriente. Hay que librarse del cierre. Taladre aquí. Hay una placa trampa. No taladre mucho. Ah, creo que tengo que taladrar hasta acá, ¿no? Está bien. Bien. Primera capitalista. Colocando carga. Paso a la segunda. 20 segundos. Ese es el sitio, Logan. Basta. Fuera cierres hidráulicos. Explosivo listo. Prendan la termita. ¡Bazan! ¡Retrocedan! ¡Bazan! 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 Puerta principal abierta. Cuatro minutos para el nido. ¡Bazan! ¡Bazan! Ojos y oídos ya activados. Los conecto. Se le atracan un buen montón de ellos. ¡Bazan! 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 vale ¿avanzo? aquí hay algo no sé si me voy a tener que ir por aquí por aquí es para adelante por aquí cambiando al pasillo el enemigo converge en su posición salgo del árbol voy al nido por el camino más alto veo una actividad mínima en la pasarela superior por ahora no está en el radar ay me caigo pensé que me caía todo por distraerme un segundo ¿cuidado con las esquinas? ¿cómo? ¿se cayó? enemigos en el edificio circular ¡despacio! ¡alto! oh, el capitán González ya vine hacia aquí vale, uno menos vale, uno menos perfecto queda acá arriba creo que les hago más paro queda ahí abajo vale, vamos vale, vamos ¿una torreta? creo que tengo que defender no sé si tengo que defender acá también enemigos por la rampa principal ¡escríbete! 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 ¡Por acá! Vale Yo no tengo balas Rayos, yo no tengo arma ¡Puesen de la derecha! ¡Puesen de la derecha! Vale, yo defiendo De la derecha dice, ¿no? Vale, muertos Un par de torretes hubieran estado bien Un par de torretes hubieran estado bien No Tengo que poner más minas Pero al menos ya vimos Ah, bueno, no me No me hicieron regresar tanto Oh, shit, oh, shit, oh, shit Déjame Me curo, me curo, me curo No Uff ¿Qué? Oh, shit, oh, shit No 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 ¡Suscríbete al canal! Estos son como... Vale, pues estamos aquí, ¿no? No creo que se la coman, ¿eh? ¡No disparen! ¡Estamos heridos! ¡Tenemos a seis o siete acorralados en el laboratorio! ¡Necesitamos más hombres! ¡Queremos! ¡Vamos a moverme! ¡Sí, señor! Tienen el taladro. Están empezando reunidas o propia gente. Eso ya lo vemos. Les sugerirían empezar a darse más prisa. ¡Debemos asegurar el perímetro! ¡Auxilio! ¡Cuál es la potencia! ¡Me abonaremos! ¡Se van a dar cuenta, ¿no? No creo que... Ya lo consiguieron. ¡Y empezaron los fogonazos! Nos van a bajar, ¿no? Buena suerte, Cefi. Aguanten, la extracción llegará en dos minutos. Dos minutos. Mocos, vámonos. Mocos, ese sí se fue, ¿no? Mocos, ese sí se fue, ¿no? Mocos, vámonos. Mocos, vámonos. Vienen las motos. Nieves. Bien. Relación profunda. Hola a las dos, ¿eh? No manches. Lo logramos, gente. Lo dejamos por aquí. Continuamos en el siguiente con más de Call of Duty Ghost. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Ah, no se olviden de comentar y dejar aquí un like, gente. Es un toque de su celular. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.